¡Hola! Bienvenidos a mi canal, esto es Cine80s y yo soy Juan. Bueno, aquí vengo con otro vídeo de otra película en Digiboot, ¿no? Aquí está El caballero oscuro. Ahí está esta película de Batman, de Christopher Nolan, con Christian Bale haciendo de Batman y Heath Ledger haciendo del Joker, ¿no? Ese mítico papel del Joker que hizo Heath Ledger. Este actor, ¿no? Que se suicidó, ¿no? Él murió, ya murió hace tiempo. Él se suicidó. Y bueno, una pena, ¿no? Porque, claro, imaginaros, ¿no? Este actor si no se hubiera suicidado, pues hubieran sacado... En la tercera parte de Batman hubiera... Yo creo que hubieran seguido con el Joker, estoy seguro, porque fue increíble esa película, ¿no? Para mí la mejor de las tres, claro, la segunda. Es impresionante. Bueno, y qué decir, pues esto, El caballero oscuro, yo tengo varias ediciones de... De esta película. Tengo un montón de ediciones. Yo creo que esta película es la que más ediciones tengo. Tengo la edición esa con la moto, el Bad Bot, creo que se llama, ¿no? La edición esa. La edición... Una lata que tengo ahí con la trilogía, una lata francesa, me parece que era. Ahí la tengo. El Digiboot español... Luego, me parece que la tengo en Amaray también, o no sé si me deshice de la Amaray. Pero bueno, es la que más ediciones tengo. O sea, esto es un peliculón de Christopher Nolan. Menudo director, uno de los mejores directores para mí que hay ahora, Christopher Nolan. Bueno, ya sabéis, ¿no? Las películas que ha hecho. Increíble. Y... y qué decir, ¿no? Christian Bale haciendo de Batman. Impresionante el actor. Bueno, me encanta ese actor. Y Jack Ledger, pues, aquí haciendo un papel soberbio, ¿no? De villano aquí. Bueno, el mejor villano que ha dado el cine, ¿no? En estos últimos años, la verdad que sí. Un villano memorable. Bueno, eso se ha quedado en la memoria ya, este villano. Es increíble. Increíble el papel que hizo. Bueno, y aquí estoy, ¿no? Con el... Con este... Quería tener esta película en este formato. Es impresionante. Mirad que... Mirad lo grande que es este Digiboot. Y esto es una maravilla, ¿no? Por 7 euros que se ha quedado. Está ahora en Amazon. Lo podéis coger todavía. Miradlo porque está a 7 euros si lo queréis. Podéis... Podéis... Todavía lo podéis cazar a 7 euros. Está ahí. Ahí sigue en Amazon. Y bueno, pues, aquí está, ¿no? Lo voy a abrir. Todo en castellano. Y bueno. Y luego lleva como un slipcover transparente, ¿no? Además, el... Este... Este Digiboot. Lo voy a abrir y lo vamos a ver. Aquí tengo la navajita. Vamos a ver este Digiboot. Impresionante esta película, ¿no? ¿Qué decir? Si es que hay que decir de la trilogía de Nolan, ¿no? Menudo Batman. Menudo... Menuda trilogía. Y menudo director. ¿Cómo dirige Christopher Nolan? Es que... Es de los mejores directores que hay ahora. Está claro. Yo diría que el mejor. De los mejores diría yo que es el mejor. Pero bueno. Bueno, pues aquí está, ¿no? Qué bonito. Bueno, 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 bueno. Aquí está. Ahí lo veis. La parte de adelante. La parte trasera. Todo en castellano. Y bueno, ahí está. Bueno, aquí está lo que os digo, ¿no? Este slipcover así, transparente, en plástico. Ya veis. Aquí está, ¿veis? Aquí transparente. Está muy bien esto, la verdad. Me gusta. Y bueno, vaya... Vaya... Vaya grosor que tiene este... Este Digiboot. Es más, por ejemplo, aquí tengo... Para haceros una comparación, aquí tengo el mismo Digiboot, otro Digiboot de la película... Perdón, de la película Sucker Pan. El Digiboot francés. Este es el Digiboot francés del Caballero Oscuro. Y este es más fino que este. Aquí lo vais a ver. Bueno, aquí lo veis. Lo veis, ¿no? Es un poquito más gordito el del Caballero Oscuro. Bueno, ahí veis. Increíble estas ediciones. Premium Collection de Warner. Las Premium Collection. Es que me encantan estas ediciones. Y a estos precios, 9 euros me costó ese. El de Sucker Pan y este a 7. O sea, es que vaya precios que se están quedando ahora mismo estas películas. Y bueno, aquí está, ¿no? ¡Buf! Edición de... Edición 4 discos tiene. Bueno, está muy bien así esto en brillo. The Dark Knight. En brillo aquí el logotipo de Batman aquí, ¿no? Y bueno, la cara ahí del Joker. Vaya... Vaya portada ahí con el Joker. Increíble, ¿no? Y ahí está Batman y el Joker. Bueno, pues... Pues aquí está, ¿no? Todo en castellano. Pues ahí lo veis. Una edición de... Pues eso, 4 discos. Los 4 discos. Lleva... Pues los 2 DVDs y los 2 Blu-rays. Lleva todo eso. Pero bueno, esto ya lo habréis visto muchas veces. Son las serigrafías igual que los discos que se sacaron aquí en España. Bueno, pues aquí veis, ¿no? Este es el... Este es el... La película en Blu-ray. Y creo que aquí esta es la película en DVD. Y luego aquí, pues tiene la película... No, el contenido extra, ¿no? Contenido extra aquí el Blu-ray. Y el DVD. El contenido extra del DVD. Viene por las dos ediciones. La de DVD doble. Y la de Blu-ray doble. Bueno, está muy bien. Vaya... Vaya caja, ¿no? Vaya presentación. Impresionante. Y luego os voy a enseñar un poco... Bueno, aquí veis la foto de Batman. Ahí veis esa foto del Caballero Oscuro Batman. Bueno, aquí veis... Voy a enseñaros un poco... Bueno, las fotografías aquí. Bueno, vaya... Vaya foto ahí, ¿no? Del Joker. Vaya foto ahí. Head Ledger ahí. Bueno, vaya actor. Impresionante el papel que hizo aquí. Bueno. Se ha quedado, ¿no? Ese papel ya... Se nos ha quedado grabado en la mente para siempre. Ese papel. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿no? El Joker. Impresionante el papel que hizo este actor. Es que es increíble. Es que... ¿Qué puedo decir? Y vaya, vaya película. Vaya banda sonora, ¿no? Es que lo tiene todo. Vaya... ¿Cómo dirige Nolan? Bueno, aquí no vienen fotos. Bueno, viene... Viene en francés, ¿vale? El libreto. Bueno, vaya foto aquí. Vaya foto. O sea... Esa carrera, ¿no? Ese... Vaya... Qué épica, ¿no? En ese momento de la película. Cuando está en los... El camión. Cuando va Batman con el backpock este. Con la moto. Vaya... Impresionante esa escena. Vaya... Cómo rueda, ¿no? Cómo rueda las escenas de acción. Christopher Nolan. Es increíble. Bueno, ahí veis, ¿no? Batman. Batman... Ahí está... Christian Bale, ahí... Ahí lo veis. Y esta actriz también tan guapa. ¿Cómo se llamaba ella? Gigenhall, ¿no? Es la... La hermana del Gigenhall. Sí, esta actriz... Bueno, increíble, ¿no? También lo hizo bien la actriz. Heath Ledger y Gary Oldman también trabajaba, claro. Bueno, pues ahí veis un poco. Maggie... Maggie... Eso es, Maggie Gigenhall. Me acordaba del apellido, pero no del nombre. Maggie Gigenhall. Bueno. Está muy bien. Ya... Esto con el traductor me lo leo. Viene en francés. Bueno, ahí veis. Ahí veis la foto de Batman. Bueno, qué peliculón. Qué peliculón más increíble, ¿verdad? O sea, es que esto... Vamos. Y que es que... Bueno, que es que aquí la segunda superó a la primera, ¿no? Eso pocas veces se puede decir en una saga, ¿no? Que la segunda sea mejor que la primera. Pues aquí, claro. Aquí sí que... Aquí se confirmó. Aquí la segunda mucho mejor que la primera. Y mira que me gustó la de Batman Begings. Que la vi en el cine también. Bueno, todas estas las he visto en el cine las tres. Las vi en el cine. Y bueno, pues qué queréis que os diga. Esto es una pasada. Es increíble. Estas películas son impresionantes. Y bueno, Hans Zimmer también. Esa banda sonora de Hans Zimmer. Qué potencia, ¿no? De banda sonora. Qué increíble. Le da... Buah. Le da una viveza a las imágenes de acciones. Y Hans Zimmer es que es increíble. Cómo... Con su música, cómo ambienta, ¿no? Cómo ambienta las películas de acción. Hans Zimmer. Es impresionante ese compositor de cine. Es impresionante. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el Joker. El Joker. Vaya papel. El papel de su vida, ¿no? De este actor. Qué pena, ¿no? Que se suicidara. Qué lástima. Porque la verdad... Bueno, y aquí está, ¿no? Ya os enseño más o menos las fotos que... Que tiene, ¿no? Bueno, pues está muy bien. La verdad que aquí... Aquí lo tenéis. A siete euros. En Amazon ahora mismo. Correr ahí, correr rápido a por él. A por esta edición tan impresionante. Vaya... Vaya edición. Me ha encantado, güey. ¿Qué puedo decir? Esta edición. Y qué película. Qué peliculón. Christopher Nolan. Hans Zimmer en la composición. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Increíble. Christian Bale. Heath Ledger. Gary Oldman. Maggie Gigenhall. Bueno, bueno. Que vaya actores. Vaya actores. Michael Caine. Vaya actorazos que trabajan en esta peli. Es impresionante esta película. Es que, bueno. ¿Qué hay que decir? Es que Nolan dirigiendo Nolan. Christopher Nolan. Es que es el mejor director que existe ahora mismo. Bueno, pues aquí está. Ya os digo. Y correr a cogerla a siete euros. La podéis coger ahora mismo en Amazon a siete euros. Y es una pasada de edición. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, ya sabéis. Este peliculón. Bueno, esta trilogía. Es que es increíble, ¿no? Toda la trilogía. Es impresionante. Yo la vi en el cine. Y, bueno. El Caballero Oscuro la vi en el cine. Y... Salí pensando. Yo creo que aquí he visto una de las mejores películas de superhéroes que he visto yo en mi vida. Salí del cine así, ¿no? Diciendo eso. Y es que es verdad. Es que es impresionante. Es que es increíble. Bueno, y esta Premium Collection es impresionante. Con los cuatro discos. Ahí está con esa portada el Joker. Bueno, bueno, bueno. Qué increíble, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Pues ya digo. Ir a por esta edición de cabezas. Si os gusta El Caballero Oscuro. Si os gusta el cine de Nolan. Ya sabéis. Si os gusta Batman. Christian Bale ahí como Batman que lo borda. Y bueno. Y este villano, ¿no? Tan emblemático ya. Este villano, ¿no? Heath Ledger hizo un papelón aquí de su vida. El papelón de su vida hizo. Increíble. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Lo que digo siempre. Suscribiros al canal. Es gratis. Darle a like. Difundir el canal. Y bueno. Activar la campana. Eso sí se me olvida. Activar la campana para que lleguen las notificaciones cuando vaya subiendo vídeos. Y nada más. Lo dicho. Pues eso. Darle a... Le reventar ese botón de... Ese botón de like. Reventarlo ahí. Y nada. Comentar ahí en el cajón de comentarios. Me decís qué os parece esta edición. Si os gusta. Y decirme si os gusta Christopher Nolan. Su cine. Si os gusta esta trilogía de Batman. De Nolan. De Christian Bale. Ese actor tan bueno. Y bueno. Pues ahí os contesto, ¿no? En el cajón de comentarios lo que me digáis. La duda que tengáis sobre esta edición. Lo que sea. Pues ahí os contesto yo. En cuanto puedo y lo veo os contesto. Así que nada. Pues ya hasta aquí el vídeo. Hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego.